¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la temporada de los suéteres está empezando y es momento de revisar que tengas todos los básicos en el closet para resistir el frío sin perder estilo. Los cardigans se han convertido en una de las claves para vestir de los caballeros. Combinar un cardigan sin echarnos años encima a veces hace una tarea un poco difícil y esto es porque hay diferentes estilos y no todos los conocen. Una de las claves para aceptar llevando un cardigan es saber de qué tipo lo prefieres. Un cardigan corto, uno más largo y amplio para un efecto de aire nórdico o un cardigan fino en contraste con uno más grueso encima. Otra de las premisas que debes tener muy en cuenta es si el cardigan que buscas es para llevar a modo de chaqueta, con prendas de bajo o a modo de combinarlo como si fuese un jersey. Las tendencias de este invierno ya advierten que aunque hay muchos modelos de cardigans, sin duda hay algunos que consiguen looks con un efecto retro que nos encanta. A continuación te mostramos algunas tendencias para este otoño-invierno 2020 que debes conocer. 1. Pana contemporánea La pana sigue siendo de las suyas pero de una manera completamente más sutil, con una textura distinta más contemporánea. En Prada, los abrigos de pana de gran tamaño en tonos austeros se reflejaron en Ferragamo y Brunello Cuccinelli. Mientras que en Dolce & Gabbana y Gucci, los blazers de pana holgados y brillantes lucen geniales. 2. Blazers con doble botón Los blazers de doble botón han sido una tendencia desde hace un tiempo, pero para algunas marcas de prestigio, esta tendencia ha alcanzado algunos nuevos niveles. Casi todos los diseños muestran trajes de gran tamaño de una forma u otra. El blazer de pana sobredimensionada mostrada en Gucci confirma la tendencia este año, al igual que las de un solo botón en Cachemira de Prada y el cordón Jumbo en Dolce & Gabbana. En Paul Smith, downhill y valentino, también se pueden encontrar este tipo de blazers. 3. Abrigos Un poco predecible, ya que es una temporada de invierno, las calles de Miran estaban inundadas de abrigos de esquila. Pero estos no eran viejos abrigos, estaban recubiertos de vinilo. En Armani, tanto Emporio como Giorgio, las esquilas eran de palangre, mientras que en Dolce & Gabbana y Todds, las esquilas se mostraban de adentro hacia afuera. Sin importar lo que uses, asegúrate de que la temperatura sea inferior a 7 grados centígrados, antes de ponerte uno, ya que están hechos para temperaturas muy frías. 2. Cardigans de botones Fue Fendi quien hace dos temporadas mostró una serie de cardigans de cachemira de gran tamaño, cosidos con hilos metálicos. La tendencia se ha acelerado en Milán esta temporada con increíbles cardigans mostrados en Gucci y otros estilos de Ferragamo y Marni. Lo más importante es que estos son muy cómodos. Los cardigans de gran tamaño recibieron una placa de alto lujo en París de Hermes y Givenchy. Cabe destacar que el famoso Kurt Cobain los hizo muy populares en los años 90. 1. Cuello en B El suéter de cuello en B llegó al mundo en los años 20, gracias, en parte, a los jugadores de tenis. Actualmente la mayoría de los hombres prefieren el cuello redondo o crew, pero el cuello en B también es un clásico que va con todo. La clave para que funcione es no permitir que el cuello sea demasiado bajo o demasiado abierto, además de que debes elegir un buen material para que se vea más elegante. Este tipo de suéter va bien con un traje y una corbata, ya que deja el espacio perfecto para mostrarla un poco más que con el cuello redondo. Amigo, estilógrafa, diles cuál es tu cardigan favorito. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal y hasta la próxima.